Música Música Y en la brincona, rojo, verde, el marco, Belancio Música Música Belancio, decimos Música Música K1, profesional Música 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 Profesional Nalga 1 Hay mucho ruido Ya no tengo voz Digo alto, paso detrás sin golpear Son profesionales, saben las reglas Y sea una linda pelea Primer round Tiempo Bien Bien Más 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 ¡Gracias! 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 Los dos rojos, dos cortes de esquina, por favor. Los dos cortes de esquina, por favor. Los 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 cortes de esquina, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!